Es clase de humano, cómo ser un humano que se comunica sanamente de la manera que Dios lo creó para relacionarse. Y la semana pasada hablamos acerca de las necesidades, cómo construimos confianza y cómo completamos el círculo de la confianza cuando una necesidad es expresada, hay una respuesta a una necesidad, hay un resultado, una acción tomada sobre la necesidad y la necesidad es cumplida. Entonces cuando se completa ese círculo, ese ciclo, eso crea confianza en nuestra relación. Pero después vimos también que si el ciclo de la necesidad no se cumple y no hay una buena respuesta o no hay una acción acerca de eso, entonces no hay confianza, sino que hay desconfianza. Entonces seguimos aprendiendo cómo entonces comunicar estas necesidades. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos amarnos y tener relaciones correctas el uno con el otro, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, de nada sirve irle a predicar a nadie más del amor de Dios cuando ni siquiera yo tengo el amor de Dios. De nada sirve ir a predicarle a otros de cuánto los ama Dios si yo no le he experimentado el amor de Dios. Yo solamente puedo dar lo que tengo aquí adentro. Yo te puedo predicar todo lo que yo sé, pero solamente puedo reproducir lo que soy y lo que hay dentro de mí. Entonces tú puedes predicarle a tus hijos y decirles todo lo bueno que tienen que hacer y cómo deben tratar a su esposa cuando ellos crezcan, pero últimamente vas a reproducir lo que tú eres. Y ellos van a ver de lo que tú haces. Están ahí. Entonces si nosotros empezamos en nuestro matrimonio con nuestros hijos a mostrar el amor de Dios y a amar bien y a relacionarnos bien, entonces podemos mostrarle a otros. Un amigo mío dice, predica todo el tiempo y solamente cuando sea necesario usa las palabras. Lo que quiere decir que todo el tiempo estamos predicándole a alguien de quiénes somos, de lo que nosotros creemos, de acuerdo a cómo nos relacionamos con otros, de acuerdo a cómo los tratamos a ellos y a los demás. Están ahí. Entonces es importantísimo, dile al de lado, esto es importantísimo, toma nota. Eclesiastes 4, versículo 9. Hoy vamos a hablar acerca de respondiendo en medio del conflicto. Respondiendo en medio del conflicto. No reaccionando en medio del conflicto, porque cuando reaccionamos no es bueno. Pero cuando aprendemos a responder, porque todo está bien, oh que está bien, mira el pastor habló acerca del amor, así que vamos a amarnos bien. Todo está bien. ¿Me pasas la sal? Sí, aquí está la sal. ¿Me pasas el azúcar? Sí, aquí está el azúcar. Tómate, abro la puerta. Toma, cierro tu puerta. Déjame hago esto. Hijo, por favor, hija, por favor. Pero ¿qué pasa cuando hay un conflicto? Se cae todo a la casa, ¿verdad? Cuando hay un conflicto, me pasas la sal. Agarra tú la sal si puedes. Sí, aquí está la sal. Ve por ella. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay un conflicto? Me abres la puerta. Ábrete tu puerta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos responder cuando hay un conflicto? ¿Cómo podemos mantener nuestro amor prendido? ¿Sí? ¿Cómo podemos caminar en amor y no romper relación ni poner distancia cuando hay un conflicto? ¿Alguien quiere saber? ¿Quiere saber por qué quiere saber? Vean Ecclesiastes 3, 4, 9 al 12. Dice, Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieron juntos, se calentarán mutuamente si están casados. ¿Ok? Si no, pues cuando te cases. ¿Más cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán. Y fíjate, aquí está la clave. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Ok? Entonces, te voy a dar un repaso rápido de las cosas que hemos visto acerca de cómo construir una conexión resistente al conflicto. Todas estas son cosas que hemos visto desde la mitad de febrero hasta ahora. Son los puntos claves. Entonces, voy a decir algunos y los puedes escuchar. en la internet después en la semana cuando lo pongamos o escribir los más que puedas. ¿Ok? Pero nuestra, primero, nuestra meta principal en una conversación es que entender a la otra persona. ¿Sí? Eso es amor. Eso es poner al otro primero. Entonces, mi meta principal es entender al otro. Número dos, mis pensamientos, emociones y necesidades son valiosos e importantes y también los tuyos. ¿Sí? Yo importo y tú también. Esa es una mentalidad sana. ¿Sí? Si solamente es de un lado, es disfuncional. Entonces, mis pensamientos, emociones y necesidades son valuables e importantes y también los tuyos. Número tres, yo no participo en conversaciones irrespetuosas. ¿Sí? Cuando mis sentimientos, necesidades y pensamientos son devaluados en una conversación, voy a detener la conversación a poner una, un límite, ¿Sí? sano y claro hasta que el respeto sea restaurado. Porque si no, eso es lo que da lugar al abuso. Cuando uno permite el ser que se le falta el respeto constantemente ¿Sí? No estoy poniendo un límite, no estoy poniendo un límite sano, me estoy dañando a mí mismo. Ok, necesitamos comunicar nuestros sentimientos y necesidades para establecer una relación de intimidad, de confianza. ¿Sí? Esto es más difícil para los hombres porque los hombres somos más machos, no hablamos de nuestros sentimientos, eso es de las mujeres. Nosotros no tenemos sentimientos, somos de hierro. Pero no es cierto, ¿verdad? Entonces, necesitamos aprender a comunicar estas cosas para establecer una relación, para establecer confianza e intimidad en nuestras relaciones, para que no sean relaciones superficiales, sino que sean relaciones profundas. ¿Ok? Es mi responsabilidad decirte a ti lo que está sucediendo dentro de mí y es tu responsabilidad decirme a mí lo que está sucediendo dentro de ti. ¿Sí? No tenemos el poder de la telepatía ni tenemos el derecho de asumir que la otra persona sabe lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando. ¿Están ahí? La mejor manera de comunicarte mis sentimientos y necesidades es usar enunciados que dicen yo me siento ¿Sí? De esta manera cuando esto o cuando experimento esto ¿Sí? En vez de apuntar al otro y decirle todo lo que está mal con ellos. Eso no es el buen comienzo de ninguna conversación. ¿Sí? No voy a esperar que tú sabes mis sentimientos a menos que yo te los haya comunicado. ¿Sí? Entonces tengo que comunicarte algo y entonces puedo saber y esperar que sabes cómo me siento acerca de una cosa u otra. ¿Están ahí? Y no voy a hacer juicios o declaraciones para decirte a ti cómo tú tienes que cambiar para suplir mis necesidades. Cuando tú comunicas tus necesidades a mí cuando tú comunicas tus necesidades hacia mí entonces es mi responsabilidad el escuchar bien para entender bien lo que necesitas cómo mi vida te está afectando a ti y lo que yo puedo hacer para ayudarte con esas necesidades. ¿Entiendes que todo lo que estamos describiendo es una relación y una comunicación sana? ¿Sí? No es nada fuera de este mundo. Es simplemente como el ABC de hablar y escuchar entender y responder. ¿Sí? Yo estoy comprometido a proteger nuestra conexión a proteger y alimentar nuestra relación y voy a hacer lo que sea necesario para continuar conectándonos. ¿Sí? Y no desconectándonos. Y es mi trabajo es mi responsabilidad el manejar mi corazón para poder responder en amor y echar fuera el temor de nuestra relación. Cuando yo estoy en temor yo permito que el temor entre en nuestra relación. ¿Sí? Porque ahora yo empiezo a actuar y a reaccionar de una posición de temor y el temor destruye relaciones. El temor guía a la manipulación. ¿Ok? Ok. Mejores son dos que uno. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Por eso queremos. ¿Sí? La Biblia nos dice en la unidad hay poder. ¿Sí? Donde dos o más están reunidos en su nombre ahí él está. Cuando dos se ponen de acuerdo en algo en la tierra nuestro Padre en el cielo lo hace por nosotros. Unidad 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 Dios nos hizo para estar en acuerdo en unidad en relaciones. ¿Sí? Acuérdate la meta principal no es estar de acuerdo pero cuando llegamos a un acuerdo hay poder en eso. ¿Sí? Esa es la primera meta es el entendimiento y después eso nos llegará nos llevará a acordar en algo. ¿Sí? Cuando se presenta un conflicto las personas tienen a reaccionar defensivamente en tres maneras o huyen en la iglesia vemos mucho esto. ¿Sí? Cuando hay un conflicto cuando hay una confrontación cuando hay una plática y si una persona está en temor y se siente atacada entonces en ese conflicto van a huir muchos huyen muchos la otra es que pelean ¿Sí? Entonces en una relación unos huyen otros pelean y otros se congelan ¿Sí? Y ninguno de estos son buenos los que huyen simplemente se van a encontrar el mismo problema en otro lado los que luchan y pelean están reaccionando no van a llegar a nada ¿Sí? Y los que en los que se congelan pues tampoco va a haber ninguna resolución entonces tenemos que aprender a responder sabiamente para responder en el conflicto para poner límites sanos para tener conversaciones respetuosas que fortalecen nuestra relación y realmente resolver un conflicto Proverbios 15.1 Proverbios 15.1 dice la blanda respuesta quita la ira más la palabra áspera ¿Qué hace la palabra áspera? Hace subir el furor ¿Sí? La palabra áspera hace subir el furor la respuesta blanda quita la ira esto deberíamos tenerlo en mente en cualquier conversación cualquier conflicto ¿Sí? Creo que yo he podido aprender esto Platicamos con unas personas el otro día y les decíamos como el 80% de lo que pasa en tu vida es causado por el 20% de lo que realmente pasa ¿Sí? Entonces de una situación puede salir el 80% de todo lo que sucede en tu vida por ejemplo un ejemplo a rasgos grandes ¿Sí? Si yo voy en el freeway y voy manejando y viene una persona agresiva manejando y se me cierra ¿Ok? de ahí puede partir una serie de eventos que van a causar algo muy grande o puede terminar ahí mismo ¿Sí? porque es de mi respuesta a esa situación a esa situación de donde entonces va a surgir lo demás por ejemplo si ese se me cierra y yo cuento hasta 10 lo dejo él oro por él lo bendigo que le vaya bien ahí terminó pero si pero si yo lo busco y lo sigo y me le cierro después y me le paro y después él se baja y después yo me bajo y después nos decimos y después él me dice y después nos echamos al piso y nos golpeamos y después llega la policía y después nos entamban a los dos y después vienen las fianzas y después vienen las deudas y después vienen los problemas matrimoniales y después viene si me entiendes que pasa es la reacción si y muchas veces en las situaciones y conflictos de nuestra vida necesitamos aprender a dar la respuesta blanda si porque aplaca la ira porque cuando encendemos la ira la ira es como un fuego que se esparce y continúa y causa otros daños colaterales si o como cuando uno se enoja y avienta algo a la pared y le hace un hoyo a la pared que pasa ahora ya hay una reparación ya va a costarte dinero si me entiendes porque no hubo una respuesta blanda sino que hubo ira y causa consecuencias más grandes y afecta a más gente alrededor tuyo entonces tenemos que aprender a parar estos fuegos y a manejar y a responder estos conflictos sabiamente como nos dice la palabra si dice hombres maridos vivan sabiamente con sus mujeres sabes porque te dice que vivas sabiamente con tu mujer porque lo normal es vivir no sabiamente porque es fácil vivir sin sabiduría y vivir por reacción y cuando hacemos eso causamos más problemas 1 Corintios 13 4 al 7 dice el amor es sufrido es benigno no tiene envidia no es jactancioso no se embanece no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta si tú dices tú amas a alguien entonces vea esta lista de características del amor y di realmente le tengo paciencia a tal persona muchos decimos a veces oh yo lo amo hasta decimos lo amo en Cristo lo amo en el Señor estamos hasta refiriéndonos a este tipo de amor un amor de un nivel más alto no el amor humano verdad y decimos no yo lo amo lo amo en el Señor si pero no le tienes ni una gota de paciencia todo lo que hace te irrita oh oh entonces tal vez realmente no lo amo digo que lo amo porque sé que es la cosa correcta que decir pero ninguna de estas cosas estoy ejercitando en mi relación con esa persona aunque sea una persona que veo el domingo entrar y salir de la iglesia nada más ay entro tal como me irrita esa persona mira nada más como camina Dios mío solitos se echan de cabeza todos no es cierto pero si me entiendes si en verdad vamos a amarnos en el amor de Cristo como Dios nos ha amado a nosotros pues entonces ejercitemos esa paciencia tal vez no me gusta todo lo que haces pero sabes que lo voy a aceptar así como es lo voy a amar así como es le voy a tener paciencia no me voy a irritar con esas personas son hijos hijas de Dios están en diferentes lugares han venido de diferentes experiencias de diferentes trasfondos diferentes vidas quien sabe lo que han pasado y como llegaron ahí como están aquí pero están aquí en la casa de Dios tal vez la primera vez que viene una persona y pues igual está medio borracho ahí atrás quien sabe verdad pero aquí está quiere escuchar la palabra de Dios pues mientras no haga un pancho ahí atrás mientras no distraiga a todos ¿está bien que se siente y que oiga la palabra? opa está acabando bueno si tomas la espada cuando se presenta un conflicto vas a ser igualmente responsable de la sangre derramada ¿sí? entonces si viene el conflicto y tú sacas tu palo también ya eres igual de responsable de ese conflicto de esa pelea es que tú empezaste pues tú le seguiste así me decía mi papá es que fue David y es que Pablo es que él hizo esto sí pero tú le pegaste también sí pero él empezó no ya el momento en que tú entras en el conflicto hasta así es la policía ¿no? si tú tomas el palo eres culpable también si tú te peleas con alguien en la calle y la policía llega a los dos se los van a llevar hasta que resuelvan el conflicto hasta que realmente resuelvan la situación ¿sí? entonces de la misma manera entramos en un conflicto tú puedes responder blandamente escoger mantenerte en amor y expresar tus sentimientos entrar en tus pensamientos en una manera respetuosa y mantener una conversación respetuosa entre tú tu esposa tus hijos de las personas con las que estás interactuando ¿sí? o de tener la conversación si te están dando de palos ¿sí? ¿sabes qué? cuando te calmes hablamos otra vez porque así yo no puedo seguir ¿están ahí? entonces realmente no dejamos que alguien nos arrastre en una pelea y que nos arrastre dentro de un conflicto sino que nosotros tenemos un espíritu de poder amor y dominio propio entonces yo puedo ser responsable de lo que sucede aunque hay un conflicto en mi cara ¿están ahí? ok la meta de una conversación la meta de una conversación respetuosa es fortalecer la relación a través de descubrir las necesidades de la otra persona ¿y cómo puedes tú cumplir esa necesidad? lo que puede ser difícil es que una persona lastimada que está en temor te enseñe lo que realmente es su necesidad muchas veces muchas veces las personas han desarrollado una creencia dentro de ellos donde piensan que a nadie le importa sus necesidades y ese puede ser el primer problema ¿sí? porque si mi meta es encontrar qué es lo que realmente necesitas y cómo puedo ayudarte a cumplir esa necesidad pues quiere decir que la otra persona tiene que poder saber expresar lo que realmente necesita ¿sí? entonces vamos a hablar de eso un poco ¿están aprendiendo algo? ¿sí? y le pregúntale al lado ¿estás aprendiendo algo? sí sacúdelos un poquito dile estas si ya están muy cómodas haz como que estás poniendo tensión si no vamos a encontrar bancas de madera aquí la próxima semana ok muchas veces las personas no saben cómo expresar lo que está sucediendo dentro de ellos ¿sí? porque tal vez toda su vida nadie les ha preguntado qué es lo que realmente necesita y tal vez ellos mismos ni siquiera saben cómo expresar lo que necesitan entonces la manera más fácil de llegar a la necesidad es preguntarle respetuosamente ¿qué es lo que necesitas? y fíjate que dije respetuosamente no como que ok ¿qué quieres? ¿qué necesitas? ¿qué te va a hacer feliz? no, 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 no ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿qué necesitas ahorita? ¿cuál es tu necesidad? de una manera respetuosa para llegar al punto de esto mucha gente tenemos nosotros tenemos un programa de consejería matrimonial muy bueno que está disponible para todos ustedes donde gracias a Dios a todos los estudios y la tecnología y todo en vez de pasar horas y horas y horas en consejería tratando de averiguar cuál es el verdadero problema uno toma una el esposo y la esposa toman como una asesoría en un programa de computadora y después de tomar esta asesoría que ha sido hecha específicamente a la medida de la vida y el trasfondo de cada una de las personas saca unos resultados donde nos dicen en diferentes áreas de nuestra vida de comunicación de seguridad de necesidad de todo donde donde está cada quien entonces cuando nos sentamos con esos resultados y platicamos con el matrimonio entonces nos enseña claramente donde pueden estar los problemas ayer platicaba con los hombres y les decía miren seguro todos hemos alguna vez encontrado un tornillo que estaba en el lodo o en la tierra y una tuerca y les pregunté a todos les dije que es lo primero que haces si quieres usar el tornillo y la tuerca pues los limpias los dos porque no los vas a tratar de embonar con toda la tierra y la mugre que tienen el óxido dijimos los limpias les echas DW40 y algunos dijeron si hasta con soplete y todos son unos expertos todos saben exactamente que es lo mejor que uno puede hacer para limpiar y embonar estas dos cosas de la mejor manera entonces haz de cuenta que es lo mismo esto quita toda la neblina para poder ver claramente y muchas veces puede tomar hasta una sesión de consejería el ver y llegar a la raíz de cuál es el problema verdadero cuál es la necesidad por la que los dos están luchando que está cubierta de toda esta otra tierra y conflictos y el dijo y ella dijo y me hizo y hizo aquello y se le olvidó esto y el aniversario y entonces podemos realmente ver cuál es la necesidad entonces en una relación la manera más fácil de resolver un conflicto es cuando puede uno encontrar cuál es tu necesidad qué estás necesitando ahorita porque tu esposa tal vez está de malas cuando tú entraste a la casa bueno ahorita les voy a leer esta historia mejor y se las voy a leer completa así que pero quiero que vean algo es casi imposible crear una solución cuando no sabemos el problema verdadero entonces tal vez tu esposo o tu esposa está de malas en la mañana porque no les hiciste café pero el problema verdadero no es el café el problema verdadero cuál es el problema verdadero es que uno u otro no se está sintiendo valorado en cierta manera o invisible y como no les hizo café eso simplemente fue una una cosa más que que sucedió pero la verdadera necesidad es que tienen la necesidad de ser reconocido evaluado y tal vez sus tanques de amores eran actos de servicio y su tanque tal vez está vacío si están ahí la semana pasada dijimos la necesidad de todo ser humano con la que todos nacemos y vivimos toda nuestra vida es el amar y el ser amado Dios la puso ahí y el y el principal ser que cumple esa necesidad y nuestra roca firme es Dios y hay un lugar para él dentro de nosotros que solamente él puede satisfacer pero cuando hablamos de nuestras relaciones matrimoniales con nuestros hijos con nuestros amigos nuestros hermanos todo esto necesitamos aprender a reconocer estas necesidades y a ver realmente cuáles son los problemas entonces necesitamos identificar el problema hasta que admitamos nuestra necesidad y creer que realmente le importa a la persona les voy a leer este ejemplo ok la esposa se sentía un poco desconectada y no muy amada por su esposa y el esposo llega a la casa después de un día de trabajo y le dice ¿cómo estás amor? ¿qué es lo que pasa? nada ¿cómo que nada? la respuesta me hace sentir como que estás enojada conmigo ¿alguien ha sentido eso alguna vez? ¿cómo estás? ¿qué pasa? nada ese nada es peligroso y se siente como que estás enojada conmigo no estoy enojada bueno te ves enojada ¿qué es lo que te está molestando? ¿pasó algo hoy? no no quiero hablar de esto ¿hablar de qué? de nada ¿vamos a hacer esto toda la noche? y le dice la esposa ah como si te importara todo lo que haces es llegar a la casa hacerme un par de preguntas acerca de mi día como si realmente te importara pero ni siquiera me escuchas no tienes idea lo que tengo que hacer todo el día en la casa con los hijos cocinar limpiar y todo lo que te va a hacer es ir a jugar golf con tus amigos no te importa nadie más que tú mismo ok amor ¿cuánto tiempo llevas sintiéndote de esta manera? ah como si te importa ¿cuándo fue la última vez que me dijiste que me amabas? claro ni siquiera puedes recordar y no pensé que podía recordar ¿cuándo fue la última vez que me compraste flores? oh esa vez el otro día sí como no sabía que tampoco te recordabas ¿cuándo me compraste flores? antes de que nos casamos esa es la última vez que me compraste flores y recuerdo que no te importa y ni siquiera ni siquiera sé por qué estoy hablando contigo ¿alguien le suena familiar eso? no, está bien no levanten la mano entonces sale ella del cuarto preguntándose ¿cómo es que jamás llegó ahí? al siguiente día él llega a casa con las flores y le dice te amo aquí están tus flores pero eso no arregla el problema ¿verdad? porque ella le dice la única razón por la que me trajiste estas flores es porque te dije ahora esa es una historia medio fea ¿verdad? pero nunca vas a encontrar la respuesta a ese conflicto cuando la comunicación se ve de esta manera porque la esposa ahora tiene miedo de que sus necesidades que no están siendo cumplidas solamente van a tener cierto efecto en él cuando ella tiene que decirle algo entonces y la historia de ella ella cree que la única razón por la que él hizo eso es porque ella le dijo y ella dentro de sí misma cree que a él no le importan sus necesidades esa es la realidad que ella está experimentando sea verdad o no sea verdad porque realmente no podemos decir que a él no le importa o que no la ama entonces la única manera en la que ella puede enseñarle a él cuál es el verdadero problema es el vencer el temor porque todos sabemos que esa conversación esa mujer está totalmente atrapada en temor temor de ser rechazada de no ser aceptada de no estar amada de sus necesidades no estar cumplidas ¿sí? y confiar que realmente a él sí le importan sus necesidades entonces en una manera sana ella podría comunicarle a él estas necesidades ¿sí? pero de de una manera respetuosa porque sabemos verdad que estas flores no cuentan porque le tuvo que decir pero la necesidad no era de tener flores ¿están de acuerdo? la necesidad es el de sentirse amada nuestros hijos no tienen necesidad de que les compremos y les compremos cosas tienen la necesidad de ser amados de ser valorados de saber que son parte importante y que sus necesidades cuentan ¿sí? entonces una conversación respetuosa puede ser como el ejemplo de de una televisión y una videocasetera ¿saben todo lo que es una videocasetera? sí ¿verdad? algunos jóvenes tal vez no se es como un DVD player ¿ok? pero entonces eso es una conversación respetuosa en una videocasetera ¿sí? o un DVD player como quieran decir ¿sí? el cable está conectado a la televisión y el DVD está dentro del del DVD player ¿sí? ¿y qué es lo que pasa? el el DVD player está leyendo el disco y está mandando una señal a la televisión y la televisión está entonces ¿qué? está mostrando lo que está recibiendo ¿ok? en nosotros ¿sí? tenemos que aprender a hacerlo de la misma manera solamente uno está hablando a la vez ¿sí? solamente uno está expresando lo que está sucediendo adentro entonces el DVD player digamos que es la esposa está leyendo aprendiendo a leer lo que está en ese disco lo que está dentro de ella y aprendiendo a comunicarlo de la mejor manera clara y haz cuenta el esposo es la televisión y está recibiendo la señal y está recibiendo una imagen entendiendo lo que está pasando dentro de ella están ahí pero al mismo tiempo que lo entiendo yo voy a hablar y a decirle entonces te está sintiendo de esta manera es así como te está sintiendo y entonces ella puede decir no, no eso no es lo que quise decir mira más bien es esto así es no, eso tampoco es es esto ok y hacemos eso respetuosamente hasta que realmente así es como me siento ¿sí? eso es lo que necesito pero muchas veces no podemos ni siquiera leer el disco porque nunca ha habido una televisión que quiera contar nuestra historia entender nuestra historia saber lo que está pasando dentro de nosotros entonces cuando te preguntan bueno ¿qué es lo que necesitas? no sé no sé ¿qué es lo que necesito? bueno Santiago 1.19 dice Santiago 1.19 dice por tanto por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para airarse ¿sí? esto es importantísimo con nuestros hijos también si nuestros hijos están empezando a desarrollarse y tratando de aprender cómo cómo leer su disco interno y cómo decirnos lo que está necesitando lo que está pasando dentro de ellos necesitamos ser muy pacientes muy prontos para oír y tardos para hablar ¿sí? aprender a escuchar realmente lo que está sucediendo dentro de ellos porque muchas veces los padres puede que no tengan tiempo o que estén frustrados o que estén enojados y entonces ¿qué pasa? voy a oh está no tengo tiempo para oír ahorita eso luego platicamos ¿sí? porque tal vez son pequeños o tal vez ni siquiera le decimos no importa lo que tú necesitas lo que tú quieras tú vas a hacer lo que yo diga tú vas a tu opinión no cuenta y cuando uno y cuando uno es devaluado desde pequeño cuando uno es devaluado en lo que está sucediendo en sus pensamientos emociones y necesidades desde pequeño ¿qué va a pasar cuando sea grande? pues nunca pude expresar eso cuando era pequeño porque a mis papás nunca les importó nunca me preguntaron nunca me escucharon y ahora que estoy grande alguien me pregunta ¿qué necesito? no tengo idea ni cómo empezar a decirte lo que necesito necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos ayude a articular y realmente necesitamos meditar un momento y pensar realmente es que yo tengo esta necesidad ¿sí? y poder expresarla aquella persona con la que tengo una relación padres, hijos familiares, amigos ¿sí? la televisión no se ofende de lo que el DVD player le diga ¿verdad? ¿o sí? de repente la televisión dice hasta aquí se apaga ¿no verdad? y tenemos que aprender a ser oidores expertos di conmigo oidores expertos ¿ok? lo que Santiago dice ser prontos para oír tardos para hablar prontos para oír para escuchar tardos para hablar necesitamos aprender a ser expertos oidores expertos oidores ¿sabes quiénes son expertos oidores y ganan un dineral? los psicólogos expertos oidores eso fue nada más un comentario así como que se me vino a la mente ahorita pero no todos son expertos en oír no todos son expertos en escuchar o no tenemos la paciencia o no nos importa o no hemos puesto el interés o tal vez hemos tenido relaciones no sanas en nuestro pasado disfuncionales donde eso no vale pero si nos convertimos en expertos oidores podemos ser una muy buena televisión una televisión que entiende lo que está sucediendo en la persona que está hablando conmigo y puede escuchar cuál es tu necesidad cuál es tu corazón todos hemos oído o experimentado esos tipos de evangelismos donde la gente sale a predicar en las calles y seguro hemos oído algunos que están en las calles a veces gritando ¿verdad? y no les importa nada de nadie que está pasando lo único que les importa es el el predicar un mensaje el dar algo sin tener que relacionarse con la persona pero que pasa si volteamos las cosas y ahora vamos a la calle no a predicar un mensaje sino vamos a amar gente y a mostrar amor de Dios a otra gente que tal si en vez de la mentalidad de predicar a otros cambiamos a una mentalidad de amar a otros y nos convertimos en esos oidores expertos que tienen un corazón de siervos donde ahora yo estoy aquí para escuchar a esa persona que es lo que tú necesitas ok Dios tiene una respuesta para eso también Dios tiene una respuesta para eso también que es lo que la gente necesita porque Dios quiere encontrarlos ahí donde están Dios quiere suplir las necesidades que hay en su vida si cuantos vecinos en vez de predicarles podrías ir a servirles o amarlos ahí está la vecina que el esposo la dejó o que la familia está sola y ya tal vez no puede ella cortar su paso sabes que voy a cortar su paso hoy voy a servirla y tal vez entonces Dios me dé una oportunidad de orar por ella y tal vez entonces tenga una oportunidad de que ella encuentre a Dios a través de interactuar conmigo entonces puedo realmente yo convertirme en un oidor experto si y escuchar el corazón de las personas si ser pronto para oír pronto para oír tardo para hablar sabes que cuando tú le das a una persona la oportunidad de hablar su corazón hacia ti y tú escuchas no solamente lo estás sirviendo pero lo estás honrando de esa persona cuando estamos escuchando tenemos que aprender a no ofendernos cuando tú estés escuchando las necesidades de tu esposa de tus hijos tal vez haya cosas que digan que puedan ofenderte pero si los apagamos y los y nos defendemos como gato boca arriba y les dimos no tú estás loco eso está mal no yo no soy así yo no hice eso ya no dije aquella la conversación no va a dar fruto pero si aprendemos a escuchar su corazón porque acuérdate que tú eres responsable de decirme lo que está pasando dentro de ti y en ese momento yo solamente soy responsable de lo que voy a hacer con esa información no es tiempo para yo defenderme no es tiempo para corregirte es tiempo para oír es tiempo para oír nadie nunca pensó que el oír fuera algo tan espiritual tan importante en la biblia verdad oír escuchar dar una respuesta blanda entonces el oidor escoge servir al escuchar un oidor experto con un corazón de siervo humilde es el arma más poderosa contra las armas del temor que amenazan la conexión en nuestras relaciones entonces lo voy a decir otra vez pon atención un oidor experto con un corazón de siervo o sea que es humilde no que va a estar luchando y rebatiendo todo lo que está escuchando no un oidor con corazón de siervo es el arma más poderosa contra el temor porque el temor amenaza la conexión en nuestras relaciones entonces fortalece tus lazos de conexión como fortalezco mis lazos de conexión en mi matrimonio como fortalezco mis lazos de conexión con mis hijos con mis hijas con mis amigos con mis familiares como fortalezco mis lazos de conexión comienza conversaciones respetuosas indicándoles mostrándole a la persona que sus necesidades son muy importantes para ti tus necesidades realmente son importantes para mi porque la mayoría de la gente no cree que sus necesidades son importantes para nadie entonces esa es una de las cosas más difíciles que sobrepasar que la persona entienda tus necesidades en verdad son importantes para mi a mi esposa a la de las flores tu necesidad es importante para mi si me importa porque ella ha creado ellos han creado una historia en su cabeza que dice es que no le importa a nadie entonces van a tener que poder ser vulnerables otra vez y abrir su corazón y decir hey aquí estoy y este que vas a hacer con lo que te voy a decir que vas a hacer con cuando yo te exprese mi necesidad me vas a rechazar y manda y recibe mensajes claros cuando te toca hacer el el DVD player manda mensajes claros y si eres la televisión y no estás seguro de que entendiste entonces repites eso de regreso y dices es esto lo que estás diciendo ok respetuosamente no es esto lo que estás diciendo que pasa eso trae vergüenza verdad no honor escoge mantener tu amor prendido mantener tu amor prendido y bombardea el temor cree y espera lo mejor en las personas espera que les importe y si te lastiman o no les importa perdónalos amén bueno aprendieron algo creen que pueden tomar algo de esto y darle un una mejoría a su matrimonio darle algo mejor a sus hijos algo mejor a sus amigos a sus familias cercanas creen que puedan salir de hoy aquí y comunicar mejor y aprender a intercambiar mensajes claros y a honrar el uno al otro y aprender su amor y no apagarlo amén digo amigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece amén podemos ser expertos oidores dice la palabra por nuestro amor nos conocerán no por nuestras obras por nuestro amor y el amor va a dar lugar a las obras de justicia pero fíjate el amor da lugar a las obras de justicia quiere decir que la fundación y la base de las obras de justicia es amor no el tratar de ganarnos algo o de pagar algo con nuestras obras la gracia de Dios tan maravillosa como es para nosotros es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que aprender a dar a otros el amor incondicional de Dios el perdón infinito de Dios todas esas cosas maravillosas de Dios es un ejemplo que nosotros recibimos pero que de la misma manera tenemos que aprender a darlos a otros entonces por ese amor nos conocerán amén dan un aplauso Señor si aprendiste algo amén bueno vamos a vamos a orar cierra tus ojos ahí en tu lugar conmigo y Padre yo te doy gracias por tu palabra Señor te pido que toda la verdad sea grabada en nuestro corazón Señor todo lo que no es verdad se lavaba en la sangre de Jesús yo te pido Señor que podamos aprender a tener relaciones de los cielos relaciones del reino de los cielos en nuestra vida Señor Padre que podamos ver nuestro matrimonio enriquecido que podamos ver la relación con nuestros hijos enriquecidos Señor la relación con nuestros familiares con nuestros hermanos de la iglesia Señor enriquecidas que podamos disfrutar de las conexiones Señor que has puesto en nuestra vida Padre no queremos ser superficiales no queremos simplemente decir cosas o hacer cosas porque como robots Señor queremos que sean de nuestro corazón así que yo te pido que tu reveles a cada uno de nosotros a cada persona aquí Señor como desplegar tu amor como amar bien como honrar a otros como ser oidores expertos de estas cosas tan simples Señor pero tan poderosas que no la menospreciemos Señor sino que veamos el poder que hay en estos principios Señor queremos tener relaciones del reino Señor queremos vivir y ver el cielo en la tierra en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y la honra Señor de Dios te damos te damos a y la en el nombre de Dios y la de Dios te damos y la